Martín, ¿cómo se explica la victoria del ministro de Economía, Sergio Massa, en primera vuelta en las elecciones argentinas, siendo él el ministro de una economía que tiene una gestión desastrosa? Bueno, es otro milagro de la patria. Efectivamente, la gestión, en sus 14 meses como ministro de Economía, Massa consiguió una inflación que ahora está en el 148%. Es la inflación más alta de América en este momento, o del mundo. Y un 40% de pobres, en fin, todos los indicadores son catastróficos. Y hasta hace muy poco tiempo había muy pocas expectativas dentro de su partido de conseguir algo más o menos razonable. De hecho, por esa escasez de expectativas, yo creo que fue la razón por la cual Cristina Fernández de Kirchner decidió apartarse para que la derrota no la manchara. Cosa que suele hacer. Lo que pasa es que yo creo que más que ganar Massa, lo que pasó fue que perdieron sus adversarios. Quiero decir, para empezar, por dividir el voto de la derecha, que es muy fuerte en este momento, porque estaba como establecido que la culpa de todo este desastre económico y social lo tiene la izquierda. Yo nunca creí que el kirchnerismo fuera de izquierda de nada, pero, como ellos lo decían, bueno, mucha gente lo cree, entonces, contra el desastre de la izquierda, había una tendencia muy fuerte a votar hacia la derecha. Pero la derecha se dividió en dos. Milley, como sabes, por un lado, Patricia Bullrich por otro, y consiguió que Massa, con la peor votación histórica del peronismo en toda su trayectoria en elecciones presidenciales, les ganara a los dos. Si hubieran estado los dos juntos, ganaban en primera vuelta, sin ningún problema. Aquí es donde aparece la astucia de Massa, porque se dice mucho que fue Massa quien, en un primer momento, fogoneó, digamos, la candidatura de Milley, le dio facilidades, lo ayudó en ciertas cosas, le prestó candidatos para puestos menores, etc., un poco con esa voluntad de, por un lado, dividir a la derecha y, por otro lado, producir lo que se está produciendo, que es tener enfrente un monstruo tan monstruoso que muchos estamos pensando en votar a Massa sin haberlo imaginado nunca en nuestras vidas, solo para que Milley no gane. Ahora, Milley era el favorito, no ganó, pero es un fenómeno político. ¿De dónde viene la fuerza política de Milley, que se registra un enorme respaldo en la juventud, por ejemplo? Sí, mira, básicamente yo creo que tiene que ver con la desesperanza de la mayoría de los jóvenes argentinos, una desesperanza absolutamente lógica y fundada, porque no ven ninguna perspectiva para sus vidas, ninguna idea de lo que podrían llegar a construir, a hacer con todo eso. Y le echan la culpa, con cierta lógica, a la política tradicional y a los políticos que han gobernado en los últimos 20 o 30 años la Argentina. Allí también interviene el tema de la democracia. Hablamos mucho en estos días de los problemas que tiene la democracia en América Latina. Pero hay que tener en cuenta que para todos esos jóvenes, para los que tienen, por ejemplo, la Argentina, no sé, ya ni siquiera tan jóvenes, menos de 45, de 50 años, la democracia es solo el sistema en el que han vivido muy mal toda su vida. Entonces, ¿por qué tendrían que querer defenderla? Si lo único que les ha traído ha sido sin sabores. Para los viejos como nosotros, bueno, sí, nosotros queríamos la democracia, vivimos unas dictaduras horribles, hicimos todo lo posible porque la dictadura volviera, efectivamente, porque la democracia volviera y, bueno, y tenemos un especial respeto y aprecio por esa forma de gobierno. Pero para todos los que nacieron después, insisto, no es más que el sistema en el cual vivieron muy mal toda su vida. Entonces, la democracia, como dicen los mexicanos, les vale madre, les importa muy poco. Pero el discurso de Millet de dinamitar todo generó también bastante incertidumbre, miedo, pero a pesar de eso lo votó mucha gente. Y mucha gente dice, bueno, mi ley es poner al país al borde del precipicio. Y mucha gente dice, pero no importa, porque estamos muy mal. Sí, exactamente. Todos esos jóvenes de los que trataba de hablar, sobre todo ellos, pero también mucha otra gente, tienen esa idea de que este país, o ese país, la Argentina, necesita como de algún modo explotar para volver a empezar de cero. Lo cual se podría eventualmente pensar, el problema es volver a empezar en qué dirección. O sea, si volver a empezar es establecer esa especie de terrible ley de la selva que plantea Millet, donde lo único que importa es los dictados del mercado, y donde se puede comprar y vender cualquier cosa, como dijo, órganos, niños, armas, lo que sea, siempre y cuando haya un comprador y un vendedor, porque el que tiene que regular las cosas es el mercado, lo que tiendes a crear es una sociedad absolutamente hiperindividualista, donde cada cual se busque la vida por sí mismo, tratando de, bueno, de ganarle a los demás, y donde las ideas de solidaridad social, de conjunto, de sociedad, desaparezcan. Eso es lo terrible de Millet. Pero no me extraña que haya tantos chicos que lo voten, porque se sentían representados en ese sentido más primario, digamos, de decir, bueno, esto es un desastre, son todos unos animales, hay que barrerlos a todos, hay que cortarlos a la motosierra. Digo, tenía sentido, lamentablemente tenía sentido. A mí lo único allí que me, ¿cómo decirlo? No sé si sorprende o desorienta o lo que sea, es que tradicionalmente ese tipo de insatisfacción social tendía a buscar sus canales en alguna forma de la izquierda, ¿no? Era la izquierda en los últimos 100 años, en general, fueron las izquierdas las que pudieron canalizar ese descontento. Y ahora, no solo en la Argentina, pero muy fuertemente en la Argentina, quien está canalizándolo es la derecha más brutal, ¿no? Y eso yo creo que sí es un problema global y complicado, ¿no? Ahora, esta semana, Milley hizo las paces con Patricia Bullrich, la perdedora del tercer lugar, Patricia Bullrich lo perdonó, y prácticamente han hecho una alianza política con el respaldo también de Mauricio Macri. ¿Qué impacto puede tener esto en los 6 millones de votos de Juntos por el Cambio y las distintas fuerzas políticas que integran ese grupo? Mira, para empezar, ya su reconciliación fue muy controvertida, porque no eran políticos que habían amablemente departido sobre sus diferentes proyectos de país. Mauricio Macri era un señor que le había dicho a una señora que ella era una asesina de niños porque ponía bombas en los jardines de infantes, que no era una cosa ni menor ni parcial. ¿Y ella le hizo una denuncia penal por eso? Y ella le hizo una denuncia penal por eso, como es lógico, que no te pueden decir una cosa así. Y, sin embargo, se reconciliaron, lo cual habla mucho de su tolerancia, por lo menos cuando hay cargos en juego y hay algo que ganar. Obviamente fue Mauricio Macri el que lo reconcilió, Mauricio Macri desde el principio, está con muchas ganas de acercarse a Milley. Se decía que le gustaba mucho más la candidatura de Milley que la de su propio partido, Patricia Bullrich. Y, bueno, lo hicieron. Le dio un poco de vergüenza y yo creo que hubo gente que se apartó simplemente porque hicieron eso. Y porque, además, lo de Patricia Bullrich, yo lo decía por ahí ayer, si ella hubiera estado tan de acuerdo con las ideas de Milley, como dice Estarlo ahora, ¿para qué se presentó por separado? Hubieran hecho una alianza y habrían ganado en primera vuelta. O sea, si realmente estaba tan de acuerdo con sus ideas, es un error político de primera magnitud porque estarían gobernando en este momento la Argentina. Pero, además, lo que yo creo, y debo confesar, espero, es que ya estos políticos no arrastran los votos de sus votantes. Quiero decir, una cosa era cuando los votantes pertenecían o seguían un partido, tenían una tradición con eso y demás. Otra cosa es ahora cuando aparecen candidatos así como casi de la nada y que no suscitan una fidelidad que vaya más allá del momento electoral, digamos. Que Bullrich les diga que hay que votar a Milley, bueno, no creo que influya mucho. Los que iban a votar a Milley lo van a votar de todas maneras. Una buena parte de Juntos por el Cambio se está dividiendo, se está separando porque no quieren de ninguna forma votar a Milley y los que estén más identificados con este sector no lo van a votar. Pero puede ser, digo, le va a llevar unos cuantos millones de votos, pero no es en absoluto una transición automática, digamos. ¿Qué capacidad de convocatoria tiene Masa para atraer a otros votantes, los votantes de la izquierda, los votantes del otro candidato peronista u otros votantes de este sector, digamos, de lo que se llama en Argentina pues el centro derecha o el ala liberal? Supongo que todo el peronismo está agrupado en torno a Masa. Sí, qué remedio les queda. Siempre están... El peronismo siempre está agrupado en torno al que parece que va a ganar. O sea que en este caso eso se llama Masa y probablemente si le va un poquito bien esto sea el principio de un cambio de nombre, quiero decir, vamos a empezar a hablar de masismo y si le va un poco bien eso puede durar mucho tiempo. Yo creo que puede llegar a quedarse sin duda con muchos votos de la izquierda solo por horror de Milley. Quiero decir, el repudio a Masa que la izquierda tiene es infinitamente menor que el espanto por Milley que ese mismo sector tiene y los votantes de Schiaretti, de este otro peronista gobernador de Córdoba, qué sé yo, un 7% de los votos, no es nada desdañable, muy probablemente vayan con Masa también. Por eso es que en este momento parece que tiene ventaja, digamos, para la segunda vuelta del 19 de noviembre. pero nunca se sabe, pasan cosas. Ayer mismo salió Milley en la televisión balbuciente, como una especie de señor que parecía que le habían dado un rato libre en el maricomio, le parecía muy raro. Entonces, ¿eso cuánto le puede costar? No se sabe. ¿Qué puede salir, por ejemplo, en estos días sobre Masa, que seguro que tiene una cantidad de trapos sucios extraordinarios? ¿Qué le puede costar si sale? O sea, Masa es un personaje que ninguno de los, de muchos de los que vamos a votarlo, le tenemos ningún aprecio, ni respeto, ni cariño, ni nada. Es simplemente la última barrera frente al delirante, ultraderechista, peligrosísimo Javier Milley. El peronismo ha sido una de las fuerzas políticas determinantes en Argentina desde los años 40. Pero, ¿qué es el peronismo? ¿Y qué es el liderazgo de Masa dentro de ese peronismo que espero nos ayudes a definir qué es? Mira, por supuesto, esa viene siendo la pregunta del millón desde hace 65 años, digamos, o el peronismo tiene 70 y tantos. El peronismo ha pasado por todos los avatares posibles. Fue nacionalista, casi musoliniano, al principio, después fue obrerista, después fue guevarista, después fue demócrata cristiano, después fue neoliberal furioso y privatizó el país, ahora últimamente estaba estatista con los Kirchner y populista, etc. Digo, ha sido todo lo que se puede ser en una trayectoria política, por lo cual, para mí, la única definición que le cabe al peronismo es que es una máquina de conseguir y conservar poder, de la manera que sea, o sea, si en un momento tenemos que ser neoliberales, somos neoliberales, si en un momento tenemos que ser guevaristas, somos guevaristas, y lo que sea. Entonces, en ese sentido, es la gran incógnita que yo, por lo menos, estoy intentando pensar ahora, pero no me sale, que es qué peronismo va a ser el masismo. O sea, más es un tipo muy astuto, tiene muchas cosas, pero no se puede negar que es un tipo muy astuto, y que, buen peronista, lo que quiere es conseguir poder, es decir, por supuesto, va a hablar de la sociedad, del pueblo, de bla, 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 pero él tiene muy claro que lo que él quiere es conseguir poder y ha tenido una oportunidad inverosímil que nadie esperaba de ser presidente de la Argentina dentro de tres semanas. Ahora, entonces, lo primero que va a hacer sin duda es consolidar su lugar. Yo decía por ahí, estaba escribiendo en realidad, que es el tipo que más va a aprovechar la experiencia de Alberto Fernández, va a hacer todo lo contrario de lo que hizo Alberto Fernández, se va a cargar a la Kirchner de la manera que sea, va a consolidar su poder, todo eso está más o menos claro. Lo que yo, te decía, no tengo claro y me encantaría entender es qué tipo de país le parece que le va a servir para conservar el poder, o sea, qué tipo de proyecto político tiene, no porque tenga ni ideologías ni ideas sobre cómo, bla, 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 sino simplemente porque él sabe que es su momento para quedarse unos años. Él está prometiendo un gobierno de unidad nacional. Pero no lo va a ver. Ya los radicales, el partido radical, que es un partido histórico del centro argentino, ya le dijeron que no querían participar del gobierno, no hay mucho, podrá convocar un par de empresarios, un par de, qué sé yo. Sí, se supone que se va a situar mucho más al centro del kirchnerismo, por lo menos discursivamente, que va a ser menos confrontativo, todo eso sí, pero, ¿qué economía va a armar? ¿Qué va a hacer con los grandes problemas económicos por los que pasa el 50, el 60% del pueblo argentino y que ahora están un poquito contenidos por los subsidios estatales, pero, ¿qué son esos subsidios los que han hecho que la Argentina esté en un bancarrota? Entonces, tiene que resolver eso. Si quita los subsidios, se le incendia al país y además deja de ser cronista como debería. Si no quita los subsidios, se sigue endeudando y se sigue hundiendo. Me intriga mucho qué ha pensado que quiere hacer para conservar el poder. Esa sensación que has transmitido de que vas a votar por masa pero no estás convencido, no te podés convencer a vos mismo, ¿es un dilema personal tuyo o crees que es algo que es compartido por sectores importantes? Yo creo que hay mucha gente que estaba con esa idea. O sea, hubo, mira, hace, ¿cuándo fue? Ahora, un mes, más o menos, hubo una especie de carta que firmaron como dos o tres mil intelectuales, gente de la cultura y demás, comprometiéndose a votar contra Milley. Quien fuera su adversario en la segunda vuelta se comprometían a votar por él para frenar a Milley. Yo estoy seguro, los conozco, conozco a muchos de ellos, que un buen porcentaje de ellos habrán votado a Bullrich en la primera vuelta y querrían haber podido seguir votándola. Pero, yo estoy convencido que van a votar a Milley, se comprometieron a eso y realmente les parece un peligro como es. Entonces, digo, incluso gente que ha votado entusiastamente a Bullrich va a votar a Massa con un, así, con todo el dolor del alma. Yo jamás lo habría votado, te digo, seguro. Pero, en esta situación, es horrible, ¿no? Es como, bueno, lo que yo llamaba el karma argentino hace poco en una nota del país, que es ese karma en el cual tienes que elegir entre cosas espantosas, este, en que no hay una sola opción en la que uno pudiera sentirse, ya no digo cómodo, sino por lo menos, este, qué sé yo, neutro. Pero, la gente está a veces acostumbrada a votar por el menos malo, ¿esto es algo distinto que eso? No, lo que pasa es que el menos malo es malísimo, es decir, insisto, es un ministro de economía que tiene 140% de inflación en un año, peor que eso no se consigue, que además representa un gobierno y formó parte fuerte de un gobierno que lleva 20 años jodiendo a la Argentina. Entonces, es muy malo el menos malo, ese es el problema. Gana mi ley, ¿qué pasaría en Argentina? ¿Qué tipo de gobierno haría? Porque en este acuerdo que hizo con Bullrich y Macri, moderó algunas de las cosas que dijo que iba a hacer, ya no va a desmantelar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y se comprometió a una serie de cosas, por ejemplo. Es muy raro de imaginar, yo creo, creo que hace unos, hace dos o tres semanas escribía que la gran esperanza que tenemos con respecto a un eventual, muy eventual, gobierno de mi ley es que haya mentido muchísimo en sus promesas de campaña y yo creo que es cierto que ha mentido muchísimo en la medida en que no sé siquiera si ha mentido, sino que habla y habla y habla y después se da cuenta de que eso que dice no tiene ninguna posibilidad de realizarse. Entonces, yo creo que si gobernara, insisto, me parece improbable, pero creo que si gobernara morigeraría, moderaría muchísimo muchas de las cosas que ha dicho simplemente porque son irrealizables, porque su gobierno además, si existiera, tendría una característica básica que es que tiene cuarenta y pocos diputados sobre doscientos cincuenta y siete, o sea, no tiene forma de hacer aprobar una ley a menos que consiga un sistema de alianzas muy grande, no tiene un gobernador sobre los veinticuatro que hay en la Argentina, no tiene un alcalde o intendente de ciudad, no tiene nada, o sea, estaría solo y solo se daría cuenta de que, bueno, tiene que moderar mucho sus miras, porque además, con el peronismo en la oposición, la alternativa más evidente es que le tomaría en la calle y quemaría en el país si quisiera hacer muchas de las cosas que anunció. Ahora, por el otro lado, gana masa con esta crisis económica que tiene y que no tiene tampoco una propuesta racional de salida a esta crisis económica, igual puede profundizarse y agravarse esta crisis. Sin ninguna duda, sí, porque además, en estos últimos dos o tres meses, cuatro meses, venía emitiendo dinero a lo tonto y regalando plata por todos lados, porque de todas maneras eso le iba a quedar al presidente que entrara el 10 de diciembre. Ahora, si el presidente que entra el 10 de diciembre es él, va a tener mucho lío, porque está muy endeudada la Argentina y en estos meses te digo, se endeudó cada vez más. Entonces, sí, va a tener mucho lío, pero ahí hay que reconocer y me duele que para ese tipo de líos los peronistas son mucho más eficientes que otros, básicamente porque controlan buena parte de la movilización popular. Entonces, allí donde una medida de mi ley podría producir, qué sé yo, medio millón de tipos en la calle al día siguiente, una medida parecida, un poco parecida de masa, probablemente no produzca ni muchísimo menos. Ok, suerte. La estamos necesitando, pero bueno, ustedes también, así que no te vengas a agrandar acá. Gracias.